Ven con mis propios ojos, acabas de hacer un pleonasmo, un pleonasmo, recuerda dos palabras con el mismo significado dentro de un pleonasmo, al rincón de pesaje no estudias, al rincón de las medusas. Además, te voy a decir una cosa, que no te acuerdas que hace dos años cantamos en Mérida, sí que nos traen en Mérida. Un par de temas maravillosos. El primero de Matt Monroe, no puedo quitar mis ojos de ti. Y después de Alaska, ni tú ni nadie, ¿acordaros? No puedo quitar mis ojos de ti. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siempre al cantar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar, mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado otra vez. Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. A ver, me he enamorado otra vez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tienes que perdonar, mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez, difícil es insistir, sin ti no puedo vivir, por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!